Justamente cuando Mercy me entrevistó en el grupo de intervención y rescate en Guayaquil, yo le manifestaba que la siguiente semana nos iban a entregar el peritaje y ese tendría que ser puesto en conocimiento del Consejo Directivo. Así sucedió. Este peritaje determina que estas casas actualmente tendrían un valor comercial cercano a los 63 mil dólares, basado fundamentalmente en el abandono que han tenido alrededor de los últimos seis años, porque este es un proyecto que se le entregó en el 2018 y que como bien lo narraban ustedes en su nota introductoria, de 200 casas solamente se lograron vender cuatro y de estas cuatro, una es la que está habitada. El inconveniente de las 196 viviendas es que por el desuso también han sufrido un deterioro. ¿Cuánto nos dice el peritaje que deberíamos invertir para recuperar el valor comercial de esas casas? Aproximadamente 600 mil dólares, de los cuales 500 mil dólares le correspondería a Lisboa y casi 100 mil dólares a Inmobiliaria Montecristi. Hemos por disposición del Consejo Directivo realizado ya los contactos con la inmobiliaria para que ellos asuman este costo. Nosotros tenemos ya autorización de nuestro máximo órgano para realizar esta nueva inversión, porque el peor de los escenarios es conservar esas 196 casas en este deterioro permanente. Pero mire lo que nos sirve para comparar el caso de Santa Cruz con el caso de Anchamasa. En el caso de Santa Cruz, por 14 millones de dólares, existen 200 viviendas construidas. En el caso de Anchamasa, por 14.8 millones de dólares, solamente existe un terreno. ¿Qué vamos a hacer en el caso de Anchamasa? Estamos viendo la forma de darle utilidad a ese terreno y construir ahí un complejo hospitalario para la Policía Nacional, para de cierta manera darle una utilidad. Y en el caso de Santa Cruz, cuando lo revisó Mercy, todavía no teníamos autorización para el pago ya de la limpieza. Esto se efectuó las semanas posteriores y en este momento estamos en la etapa de recibir ofertas para el arreglo material de las casas y empezar en un proceso de comercialización que nos permita ir paulatinamente vendiendo estas casas por lo menos en un plazo de 30 meses. Lastimosamente, a nuestra administración le ha tocado administrar estas gestiones de otras administraciones que fueron, por decirlo menos, sumamente irresponsables.